Este Will Quesada, ¿cómo estás? Bienvenido a Programa Satélite, te habla Karina González. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenas tardes Karina, buenas tardes a los compañeros, los recuerdo a toda la audiencia bien. En términos de la verdad, gracias a Dios, en estos tiempos se ve difíciles, ¿no? Sí, totalmente, me alegra que te encuentres bien. Este Will, en la pelea de Jürgen, el día de ayer, mucho de qué hablar. Sé que en Twitter dijiste que en tu vida habías visto a un boxeador en los Juegos Olímpicos salir en silla de ruedas. Sí. Cuéntame un poco, cuéntame un poco, óyeme, ¿cómo es posible que en unos olímpicos se cometan este tipo de situaciones? ¿Cómo se puede llegar a ese punto? Se llega al punto del localismo, ese es el punto, y resulta inexplicable esto, ¿no? Y sobre todo cuando hay, por debajo, allí con lupa, que se está mirando el juzgamiento del boxeo. El boxeo, por los malos manejos de la IVA, que es la cifra del boxeo, del boxeo olímpico de los aficionados, con los malos manejos de todo índole, incluyendo el juzgamiento, la IVA fue apartada del boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Se la apartó, montaron un comité especial para manejar el boxeo, y dependiendo de los fallos, estaba, si el boxeo ha continuado o no, en el boxeo, en el programa del Comité Olímpico Internacional. ¿Con todo este fallo? No sé qué informe podrá dar el comité especial en cuanto a los fallos. El comité especial lo maneja un japonés de apellido Watanabe, no creo que vaya a dar algo en contra de su país. Piensa uno, y yo lo vivo, anoche mismo lo vi, en la madrugada lo vi premiando, la primera final que se dio en el boxeo, que fue en 57 kilogramos, Petesio, la que le ganó a la filipina, que le ganó a la colombiana, que tampoco ganó en el ring, a la colombiana Jenny Arias, perdió con Japón, en el ring ganó la filipina, pero el fallo también fue para Japón, esa fue la pelea última de la madrugada, y no sé qué puede ocurrir con todo esto, pero es realmente inexplicable que se den, con los olímpicos, con toda la tecnología, con toda la televisión, estos fallos que en el pasado, recientes en Río de Janeiro se han dado, pero que uno pensaría que con este comité especial, apartado de la AIDA, iba a ser diferente. Sí, Esteuil, ¿crees que se pueda demandar o se pueda apelar a este fallo? No, nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no es inapelable, no se puede hacer nada. Pero hay algo, hola Esteuil, te habla Mateo Guedos, hay algo que puede por lo menos declarar el comité olímpico, por lo menos porque la gente está pidiendo una declaración, un anuncio, una explicación, bueno, no una explicación, pero algo de parte del comité olímpico colombiano, que muestra que ellos estén tan indignados como nosotros. En desacuerdos, sí. No, Mateo, no, no, el comité podría protestar, pero no pasa nada, incluso allá no se aceptan protestas, en el mismo escenario no se aceptan protestas de parte de las delegaciones contra el comité organizador, está prohibido, y por eso incluso los deportistas aceptan prácticamente el fallo, habría que ver que Juvergen como estaba, aparentemente tranquilo, y por la decisión de los jueces, aunque por dentro seguramente quería explotar, no podía hacer nada porque está su pena a una sanción. Esteuil, has visto casos parecidos, o por lo menos se pudiera pensar que a pesar de que Juvergen de repente no ganó, a lo mejor le espera una carrera profesional interesante, y quién sabe qué pasa con este japonés, realmente. Entonces, ¿has visto boxeadores que hayan pasado situaciones semejantes y que eso los haya motivado para hacer su mejor como profesionales? Sí, sí. Hay un caso de uno que vivía aquí en Barranquilla, el 10 de julio, en el 88, peleó en subicinales con el ruso Alexander Rostov en Seúl. Ganó su combate, le perjudicaron en el fallo los jueces, y después siguió el salto profesionalismo, fue el doble campeón del mundo e hizo una carrera brillante en el campo profesional, hasta que prácticamente lo retiró del boxeo el filipino Manny Pacquiao. El ISB es un ejemplo de esto. Y en cuanto a lo del japonés, yo no sé si podrá pelear el 5 cuando le toca, mañana. Sí, eso estábamos viendo. De pronto reservan para los paralímpicos, como ando en silla de ruedas. Y lo más increíble es que él ni siquiera habló con la prensa después. Pero no podía, realmente. Sí, no podía, pero yo nunca he visto a alguien ganar una pelea y después ni siquiera hablar con la prensa. O sea, es romper con protocolo. ¿Cómo ha terminado? Sí, tenemos aquí los videos en la transmisión digital. Sí. Rodolfo, tienes una pregunta para este. Sí, pero yo estuve leyendo los trinos de Steville en el tren de la pelea, y Steville, sin desconocer que obviamente hubo una decisión infortunada o desfavorable para el colombiano, que raya en el despojo. Pues yo creo que le pudo ocurrir algo similar a lo que le pasó a Saver Ávila y de pronto a Ingrid. Y en ese aspecto, pues yo acudo. Sí, exactamente. Digamos que a los peleadores que pasaron a cuartos de final, los colombianos. Entonces, pudo haber algo de falta de fondo físico, porque la respuesta de ellos en los últimos rounds, cuando había que cerrar, ya sabiendo en el caso de Ingrid y el caso de Juvergen, que estaban frente a boxeadores locales y que el fallo seguramente iba a ser localista después de conocer, especialmente Juvergen, el empate en el segundo round. Digamos, yo no sé, yo no quiero decir que estaban mal preparados porque no conozco, no estuve cerca al plan de preparación, pero ahí de pronto uno acude a la posible evidencia una falta de fondo de nuestros peleadores y eso ya se traduce en preparación. ¿Qué impresión tuvo este, Will? ¿Coincide conmigo o puedo estar errado en ese aspecto? Porque bueno, de todos modos es una contienda de tres asaltos, de tres minutos, con la exigencia de algo que es definitivo, porque en el boxeo profesional tú puedes guardar energías, puedes reoxigenarte, hacer un poquito de boxeo aeróbico, en fin. Pero en este aspecto no sé si de pronto pudo haber fallado la preparación para estos peleadores colombianos. Yo creo, Rodolfo, que son casos diferentes. A ver, Ingrid y Valencia. Ingrid pelea con Japón, para mí pierde Ingrid y Valencia porque le faltó más frecuencia de golpes. Es decir, no creo que la parte física que afectó a Ingrid y Valencia, sino que le faltó lanzar más las manos, muy conservador. ¿Verdad? Silver Ávila. Sí, Silver Ávila, más que fondo, yo creo que fue los golpes recibidos que los mermaron. Y aquí vale la pena resaltar este punto. Silver Ávila, Lloge Martínez era a los 49 y subió a los 52. Silver, que era el de 52, subió a los 57. Lloge Martínez, que está en 52, es más alto que Silver Ávila, que está en 57. Le costó más a Silver Ávila, da el peso, llegar a los 57 para pelear con boxeadores que venían de 60 bajando y se acomodaban ahí, que era el que estaba normalmente en 52, que es bajito. Y los golpes de los rivales, o los golpes de los rivales en la pelea última que hizo, lo afectaron más, lo mermaron más y ya no estuvo hondo, pero no por parte física, por resistencia de los golpes propinados, los golpes propinados por el africano recibido por él, para tener ese remate. Es una pelea que yo creo que de todas formas ganó ligeramente, pero ganó. Pero él pudo haber, en el tercer asalto, cerrado mejor, estando de pronto pelearme en su división. Pero hay que decir que a Silver le costó bastante dar la división. ¿Será a Steuil que es menos un problema de físico y más un problema consistente con todos los boxeadores colombianos de estrategia? No, no, no. Yo creo que no. El problema fue a acomodarse en las categorías nuevas. Y se inició la pandemia y ellos no tuvieron que... ¿Quién tomó esa decisión? ¿Lo mismo boxeadores o la Federación de Colombia? No, sí, fue a acomodarlo. Es que la AIBA, el Comité Olímpico, en este desorden de AIBA, le dijo, no, vamos a hacer el boxeo pero con esta categoría. Permitieron más categorías para mujeres y menos para los hombres. Los hombres que estaban en 10 bajaron a 8 categorías, ¿verdad? Reclataron dos cupos. Esos dos cupos se lo vieron a las mujeres. Entonces, la selección Colombia acomodó su ficha a Seider. Lo pasaron de 52 a 57. A Lluvergen lo pasaron de 49 a 52. Es decir, eliminaron la categoría de Lluvergen. Y por eso Lluvergen tuvo que subir de categoría. Y el paso desplazó a Seider. ¿Y por qué ellos no pudieron pelear en el mismo peso? No, porque nada más es uno por categoría. Claro que uno por categoría. Buenas tardes, señor Estewell. La pregunta es, o ilústrenos un poco, sobre cómo es el tema de la puntuación en los Olímpicos. Recordemos que no es la misma de una parte profesional. Entonces, muchas veces no entendemos o no entendemos el tema del valor de los golpes. Benjamín Gutiérrez te habla. Benjamín Gutiérrez. Gutiérrez, Gutiérrez. Benjamín, sí. Sí, es de Gutiérrez. Es confundible. No, es confundible, ¿verdad? A ver, la puntuación al revés. Benjamín, la puntuación ahora, en el bolsillo aficionado es igual que el bolsillo profesional. Ahora, pero reciente. Ya me maquinita, la anotación se anota como el bolsillo profesional 19, 18 si es amplio. Y es apreciación. Es apreciación. Seres humanos viendo la pelea y consideran cuál es el ganador de la pelea a simple apreciación. Y eso lo anotan subjetivamente. Este Will, yo, la razón que te pregunto por la táctica, es que yo noté, personalmente noté que muchos de estos boxeadores colombianos tienen un estilo agresivo, un estilo parecidos. ¿Será que ya es tiempo ahora de esta pelea, la pelea de Saber, la pelea de Ingrid, de ya tratar de enseñar a la próxima generación de colombianos cómo boxear de una manera más técnica, de una manera, del estilo que realmente hemos visto tener éxito en el boxeo olímpico? Sí, Ingrid tuvo gratis de éxito con su boxeo, y su boxeo es térmico. Sí. Schaeber y Jürgen son del mismo corte, es decir, más Jürgen que tratan de poner su fuerza, la agresividad, su ataque. Eso es Schaeber y Jürgen. Pero el boxeo colombiano general no es un boxeo de fuerza. Colombia, por lo general, trabaja con una mejor técnica. De esos boxeadores, caso Eliezer Julio, caso Tomás Molinares, en el pasado Alfonso Pérez, ya hablo de los ministros olímpicos, Plemín de Rojas, son boxeores técnicos más que de pegado. Y aquí se da una situación que es natural de esta región o de estas regiones del país, y los practicantes del boxeo. Aprende la técnica más que la fuerza esa de los pegadores del antiguo corteño de hierro que son fuertes de naturaleza, que tienen una buena alimentación, cuando todos sabemos que acá la alimentación de los chicos que practican el boxeo por lo general es deficiente. Sí, incluso Abel González ganó un premio precisamente mostrando campeón a la americana versus campeón a la colombiana. Ese contraste tan tremendo, de cómo entrenan los campeones en Estados Unidos y cómo entrenan nuestros campeones acá en Colombia. La alimentación. Hay una preocupación, Estreville, respecto al relevo generacional, porque estos peleadores ya prácticamente, Yuval Gen ya anunció que iba a dar el salto al profesionalismo, igual pasa con... Bueno, Sibir tiene 32 años, sin más de la historia. Sí, sí, 32 años. Ya incluso es veterano para el profesionalismo. Pero sí viene una nueva camada que los pueda reemplazar y que se acerque a ellos, porque de todos modos, lo que hicieron en Río fue significativo también para el pugilismo colombiano. A mí me gustó la selección Colombia que participó en el Mundial de Marzo, Abril, en Kielce, Polonia, donde se obtuvo una madera de bronce con un chico del Valle del Cauco, de John Orobio. Allí se... y donde había un solo costeño y un chico de Cartagena y lo que más era del resto del país, una chica, Camila Camilo, de Arauca, muy, muy buena, que perdió frente a una... a 20, me acuerdo yo, una India, y una selección que... que falta roce, y si no combaten los mayores mucho en el exterior, menos los juveniles, pues hay que darle roce. Yo creo que ahí hay, hay, y hay que trabajar y hay que darle a FV2 para que lleguen sobre todo en un proceso muy corto que es este que va rumbo a París. Ya no son cuatro años del ciclo, son tres porque los vuelos del Tokio se robaron una temporada. Así es, así es. Mateo, para terminar. Sí, ¿por qué estos boxeadores no han entrado a una edad más temprana al boxeo profesional? ¿Por qué se quedan? Por mí, tico. Bueno, es que, bueno, digamos que en el boxeo profesional también se puede ganar bien, incluso, se podría ganar más. ¿Por qué? Mateo, o sea, ¿por qué? Porque ellos han recibido aporte, estos boxeadores son boxeadores de la Liga de Antioquia, de la Liga de Valle, reciben el aporte del gobierno nacional y reciben el aporte de su departamento. Entonces, ellos están apoyados, son del plan élite y reciben buenos recursos que no se los van a dar inicialmente en sus peleas profesionales. Ojo, que solamente siendo campeón del mundo podrían obtener buenos dividendos. Con el respaldo que tienen del gobierno y con el respaldo que tienen, hablo del sueldo mensual y de sus entidades deportivas departamentales tienen para estar allí con compartirlo como boxeadores aficionados. O sea, le da más estabilidad. Esa es la verdad. Este, Will, yo pienso que de todos modos esta situación, ya te voy a dar turno Juan Carlos, esta situación algo bueno va a salir porque el mundo de todos modos vio a Júbergen Martínez y la calidad de boxeador que es. Entonces, algo bueno va a pasar, a lo mejor esto va a ayudar a despegar más al boxeo colombiano. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, claro, claro, claro. Seguramente tendrán cosas mejores para el boxeo colombiano y para él, para Júbergen. Así es. En especial. De pronto, incluso, una derrota de esta, le pude poner un mejor contrato en el campo profesional, por ejemplo. Exactamente. Bueno, Juan Carlos, sé que tenías una pregunta para este, Will, para terminar. Un saludo cordial, presidente. Saludo a Juan Carlos Rocha. un abrazo bordillero. Porque no has entrado a corto. No, sabe que al presidente yo lo respeto mucho, a mi presidente. Rocha iba a preguntar y se me vio cuestionando. No, ¿Cómo se aplica? Iba a preguntar. Iba a preguntar que si había visto la pelea después la de Júbergen, que fue la del del boxeador uzbeco, este Soy López. Yo la vi, yo la vi, yo la vi. Fue algo bastante parecido a lo que pasó en la pelea con Júbergen, o sea, me gustaría que me explicara qué fue lo que sucedió, porque el hombre salió cortado en una de sus cejas, entonces, para que le explicara un poco por qué se suspendió la pelea y qué fue lo que sucedió. Sí, peleaban después para escoger el rival del ganador de Júbergen contra Tanaka de Japón, en este caso Tanaka, peleaba Filipina contra el Uteco, que es el actual campeón olímpico. Ese combate yo venía analizando a estos boxeadores desde antes, precisamente para saber quién era el rival que iba a enfrentar a Júbergen Martínez y encontramos un Uteco muy astuto, inteligente, que se sabe mover muy bien el ring, que contragolpea y que le podría hacer daño a un boxeador como Júbergen Martínez porque pega, sale, se mueve, no va a dar una pelea franca allí para intercambio de golpe al estilo de Júbergen Martínez. Y por el otro lado estaba el Filipino, el Filipino que es, para no alargar el cuento, es el Júbergen Martínez de Filipina y el hombre lo presionó al campeón olímpico, lo cortó y se fueron a la tarjeta, él ganó el primer asalto, se fueron a la tarjeta de los jueces y ganó el Filipino. Es decir, se fueron a una decisión técnica, hubo un corte de cabezazo, hay que decir que el golpe fue de cabezazo y no intencional y se fueron a una decisión técnica, recogieron la papeleta y encontraron que el Filipino había ganado la pelea y se va a enfrentar ahora con el japonés. Este filipino, si este japonés se presenta a pelear, termina noqueando al japonés y es que no le dan la pelea de todas formas al japonés porque el japonés se estana que ha quedado muy debilitado en la pelea con el Júbergen Martínez y este filipino, esa pelea con el Júbergen y el filipino iba a ser a palo limpio. Total. Hubiese sido interesante ver esa pelea pero me imagino que todos vamos a querer ver la pelea del filipino con el japonés. Existe la posibilidad de que el japonés no se presente a raíz de los... Sí, no, es que él salió demasiado golpeado. ¿Ganaría el filipino? No, se va a presentar, puedan jurar. No, y el japonés está contento porque por lo menos consiguió la medalla. Medalla de marzo. Claro, si fuera una medalla de cartón. Si fuese el caso, ¿no? Este, Will, de mi parte un último interrogante, ¿cuándo volveremos a ver un peleador nuestro? Criollo, Barranquillero, Guajiro, Sucreño, Monteriano. Vamos a entrenar a Guti. No, no, sí, porque es que ya hace rato los peleadores criollos desaparecieron de esa zona desde, bueno, desde Jorge Eliezer Julio. Fidel Pazza, recuerda. No, pero goceadores olímpicos en este caso. Ah, olímpicos, tú quieres decir. Aunque también el profesionalismo está huérfano. Aquí las veladas bocísticas son más llamativas por las mujeres, por las féminas, como dicen los policías. Por las féminas, sí. Sí, porque es que, bueno, la gente, uy, Mónica, ay, Mónica, qué tremenda bocciadora. Estuvo en satélite. No por sus particularidades bocísticas, sino, bueno, su estampa, su porte, su belleza. Ajá. Pero definitivamente estamos huérfanos de figuras y eso, pues, creo que la falta referente también desmotiva a los prospectos, a los semilleros. Ya no existen esos entrenadores, el champion, el champion, Ñatico de Ávila, boxeadores que poco a poco, perdón, entrenadores que poco a poco se han ido yendo de este mundo y han dejado también un gran vacío, Esteban. Sí, por un ejemplo, el Juegos Nacionales tuvo la oportunidad de transmitir por señal Colombia en noviembre, Cartagena, del 2019, antes de la pandemia. Hubo 16 finales, es decir, hubo 32 boxeadores en acción. De los 32 boxeadores en acción, no hubo ninguna liga del Caribe colombiano en competencia. Es decir, todo era boxeadores del interior del país. Con decirle que el campeón nacional juega acá, eso refleja todo. Y nos damos cuenta que también en el boxeo hay intereses políticos con lo que pasó ayer. Así es. Bueno, mete tu hijo, Rocha. No, para dar trompa es bueno. Lo malo es cuando recibe. Lo malo es cuando recibe. Lo malo es que no sabe defenderse, pero bueno. Este Wilkesá, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte y de verdad muy valiosa tu opinión. Gracias, Carina, un saludo fuerte a todos los compañeros allí a Rocha que me lo habían saludado especialmente porque me ha perdido Rocha, ¿no? Que se afilie la corte. No está perdido, Este Wilkesá está aquí en satélite. Yo perdido virtualmente. Ah, virtualmente. Desde que llegó la pandemia, él de por sí es un caso perdido. Y saludos por supuesto también a toda la audiencia. Así es. Un abrazo, Este Wilkesá. Un abrazo, Este Wilkesá. Gracias.